De acuerdo al calendario del Instituto Electoral de Coahuila, este viernes inició el proceso para recabar firmas por parte de los aspirantes a candidatos independientes a puestos de elección popular este 2018. Sin embargo, en un amplio recorrido realizado por diversos sectores de la ciudad e incluso en el mismo centro, no constamos ningún movimiento de parte de las personas que al menos por saltillo contienden como Armando Javier Prado Flores y Juan Cristóbal Cervantes Herrera. Ellos cumplieron con los requisitos en la convocatoria y ahora deben reunir firmas de apoyo ciudadano y tienen de plazo hasta el día 6 de febrero. Cabe recordar que si usted firma, no se compromete a otorgarle su voto. Únicamente le está apoyando para que sea una opción más en la contienda. Los aspirantes pueden hacer su petición de firma en donde considere necesario siempre y cuando corresponda a su jurisdicción. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.